Así que hoy es el gran día, ¿eh? Hoy nos presentas a tu nuevo novio. Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti. Ay, espero que mi mamá no haga que Miguel se arrepienta como los otros 24 novios que tú. Digo, cuatro. ¡Guau! Sí, sí, bueno, ya sé que tu mamá es un poco estricta, pero debes entender que 15 años como policía judicial la han hecho ser así. ¿Ya llegó el sospechoso? ¿Eh? ¿Tu novio ya llegó? Amor, ten cuidado con las puertas. Es la cuarta puerta que rompes esta semana. Perdón, viejo, pero es que romper puertas es parte de mi oficio como judicial, ¿no? Má, por favor, de verdad, prométeme que vas a cuidar a Miguel, ¿sí? Que no vas a ser como... A ver, eso tiene nombre de ratón. Miguel, Miguel. Ay, espérame, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Má, por favor, compórtate. Tú me dijiste que te vas a comportar, ¿ok? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡A ver, a ver! ¡A ver, Miguelito! Aquí vamos a tener las cosas así claras. Este es el procedimiento para entrar a mi casa, ¿eh? Ay, no, 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 no. A ver. Ya, no, sospechoso. Trae dos armas blancas, ve. ¿Eh? Sí, mira. ¡Máquete, es una pluma! No, mira, son armas muy peligrosas. Por favor, por favor, dejen en paz al muchacho. Tú sabes muy bien las reglas de esta casa. Comencito, vámonos. Vámonos. Aquí, contra la pared. No te muevas. No te muevas. Ahora sí. Te da su basura, ponte. Póntela así, de lado. Órale. Perfil, muy bien, muy bien. Pon así. Está bien, muy bien. Aquí. Eh, así que usted trabaja en... Tengo una empresa de importaciones. ¿Importaciones? ¿Importaciones? Ah, sí. ¿Con que importaciones, verdad? ¿Qué conveniente? ¿Seguro eso lo utilizas para tapar todas las bolas de negocio ilícito que tienes? ¿Cuáles negocios ilícitos? Yo no tengo ningún negocio ilícito. Vendo muñecos, muñecos de peluche. ¿De dónde nos importas? ¿De dónde nos importas que das a escuadra humana? ¿Eh? De Irak. ¡De Irak! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Ay, el muñeco está limpio! Podemos continuar, ¿eh? ¡Ah! Sí. ¡Ay, vida! Por favor, tranquilízate. No te preocupes. Estoy acostumbrada a tratar con esta escoria. ¡Ven nomás! ¡Escoria! Ay, mi amor, no lo digo por ti, lo digo por él. Mira cómo lo tienes todo golpeado. Este no aguanta ni siquiera una calentadita. Deberían de ver los trabajitos que hacemos en la corporación. Somos verdaderos artesanos. Perdón, perdón, de verdad. Platícale mejor cómo nos conocimos, ¿eh? A ver, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues, nos conocimos, este, por... ¿Por? Por Internet. ¿Cómo que por Internet? ¿Cómo que por Internet, desgraciado? ¿Eh? Degenerado. Diga. Voy para allá de inmediato. Siento interrumpir el interrogatorio. Bueno, es tan amable plática, pero he recibido un 10-37. ¡Código rojo! ¿10-37? Sí. Hay problemas en el partido del Atlas contra los tigres. Un gusto conocerlo, Chema, pero ya platicaremos después. ¡Órale! ¡Cuidado, mi hija! ¿Usted es bien? Adiós, mi amor. ¿Ella va a evitar la violencia en ese partido? No, no. Ella es la presidenta de la porra de los tigres. ¡Tigres! 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 ¡Tigres!